No, no. Basta. ¿Qué querés? ¿Qué? No, no, basta. Yo te digo basta. ¿Qué? ¿Qué haces así con la mano? No, nada, nada, nada. No tenés, no se te va a ir ese cuestión de... Ojalá, ojalá, ojalá. Si querés te presto... Pensé que Aurora estaba sola. Bueno, porque no entendiste parte de la historia. Basta. Ya tuvimos suficiente por hoy. No, sí, no, estaba... Quería hablar con vos a solas, ¿puede ser? Yo venía a pedirte disculpas. Mira, ¿sabes qué? Es muy fácil pedir disculpas después. O sea, primero pegar, después acariciar con la misma mano. No, 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 no. Escuchá lo que te estoy diciendo. Le estoy pidiendo, le estoy pidiendo, estoy pidiendo... No, no, él me ataca a mí. Bueno, pará. Porque si me querés pedir disculpas a mí, primero se las tenés que pedir a él. Te pido disculpas. Bien. Te pido mil disculpas. Estuve mal. ¿Puedo hablar a vos? No sé. No sé si ahora me sirven las disculpas. ¿Me podés dejar sola, por favor, con Juan? Sí, sí. Te voy a sacar un churrasco o algo así. ¿Puede ser? Un churrasco. Un churrasco vas a sacar. Yo te pido mi no... ¿Basta, Juan? ¿Qué querés? Nada, vine... Estuve mal. Por eso vine a pedir disculpas a vos. Bueno, se lo estoy pidiendo a él y quiero saber... Quiero escucharlo de tu boca. ¿Qué cosa? Como que sabés de lo que hablo. Están... Están juntos otra vez. Ajá. ¿Ah, sí? Juan, ya te dije todo lo que tenía para decirte. ¿Necesitas escucharlo de mi boca? Sí, si sos tan amable. Bueno, sí, estamos juntos. Y Segundo regresó para quedarse conmigo para siempre. ¿Para siempre? ¿Es eso lo que tenés para decirme? ¿No vas a hablar más? ¿No vas a...? Ni un poco... Ah, ¿sabés qué? Ah, bueno, tu silencio... Pesa más que tu verdad. Ah, está bien, ya entendí todo. No hace falta que me digas absolutamente más nada. Lo que pasa es que sin vos... La vida duele menos sin vos. Fui por ti una vez que no se atrevió a volar. Creí en ti y así me fui olvidando de mí. Viví muriendo por estar siguiéndote a ti y a tus sueños. Hoy, ya sé que tus mentiras fueron mi realidad. Y a quien amabas era solo tu vanidad. Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus medos. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti, la vida duele menos. Sin ti, camino por el cielo. Y así, soy todo lo que quiero. Tengo un mundo tan perfecto. Sin ti, sin ti, ahora soy tan libre. Sin ti, ya nada es imposible. Y aquí, el tiempo ya no vuelve. Y aunque a ti te duela que yo sea feliz, ya estás lejos de mí. Tú te ves en un espejo y se convierte en papel. No hay más que un corazón vacío. Pido piedad por ti, que no mereces nada de lo que yo te di. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti, la vida duele menos. Sin ti, camino por el cielo. Y así, soy todo lo que quiero. Tengo un mundo tan perfecto. Sin ti, sin ti, ahora soy tan libre. Sin ti, ya nada es imposible. Y aquí, el tiempo ya no vuelve. Y aunque a ti te duela que yo sea feliz, ya estás lejos de mí. Tan lejos de mí.